En la Plaza Central se desarrolló el evento Expresión y Sentimiento Latino. Arte que inició a las 17 horas, los transeúntes cada vez fueron más los que se sumaban para observar. El evento duró aproximadamente 90 minutos, con varias presentaciones y una gran puesta en escena. Los asistentes se mostraron alegres y dicen sentirse contentos al ser parte del Festival de Artes Vivas. Estamos pasándolo de lo mejor, es una fiesta grande que hay que disfrutarla. Excelente, buena organización, buenos espectáculos, buenos teatros. Bien bonito, súper lindo, de todos los países se conocen sus culturas. En todos los espacios de Loja, como plazas, calles, teatros, centros culturales, desde el 16 al 26 de noviembre se presentan grupos artísticos de Loja y del Mundo.